Buenos días, buenos días familia de Luces Cámara y Sazón. Ya comenzamos con el mejor programa de gastronomía nacional, 10 en punto de la mañana. También activos a través de nuestras redes sociales, ya en Facebook como Luces Cámara y Sazón. Por ahí usted puede conectarse con nosotros e interactuar durante toda esta hora porque hoy tenemos recetas especiales que usted no se puede perder. Y por supuesto, grata compañía acá en el set de cocina de Luces Cámara y Sazón. Por ahí tenemos al chef Carlos Palacio que nos va a presentar a los invitados del día de hoy. Pero buenos días, antes chef, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Gerlín. Muy buenos días, amigos, televidente, familia nicaragüense. Y bienvenidos, bienvenidas a Luces Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el flow que tenemos en la mañana del día de hoy, Gerlín, te quiero comentar que es total y completamente maravilloso y exquisito porque tenemos unos invitados de honor, de hecho, que nos están acompañando de restaurante California. En este caso tenemos a Doña Nubia, que es la gerente propietaria, y tenemos, por supuesto, al chef Don Rafael. Bienvenidos, chicos. Gracias. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Muy bien. ¿Con toda la actitud? Claro que sí. Cuéntenos un poco, ¿de dónde nos, del restaurante californiano acompaña, dónde están ubicados? En el Puerto Salvador Allende. Excelente. En la cuarta etapa, en Plaza de la Paz. Plaza de la Paz. Ahora, me han dicho, hay unos pajarillos que son especialistas y su especialidad, de hecho, son los mariscos. Sí. Excelente. ¿Qué tipo de elaboración nos van a traer hoy? Sí, hoy tenemos un cocle de camarón y después también tenemos un plato de pepenillos fritos. Excelente. Creo que es una maceración perfecta porque, por un lado, tenemos los camarones, que de hecho tienen un sabor en cóctel bastante pronunciado. Y, por supuesto, los pepinillos nos van a ayudar un poco al interno, que es el paladar. Así que eso es una combinación perfecta. Como siempre decimos aquí, la combi perfecta. Pero bien, chef, cuéntame un poco. ¿Cuál es la especialidad que tienen en el restaurante California? La especialidad es marisco, pescado frito, camarones. También tenemos langosta y todo lo que es marisco. Pero siempre con un toque californiano. California. Me gustaría que habláramos un poco sobre el toque californiano. ¿Qué es lo particular de ese toque californiano? Sí, pues nuestro toque californiano siempre es un poquito de limón, tajín, cebolla morada, un poquito más picante de lo normal o tal vez un poquito más acidito. Excelente. Es un picante que de hecho es tolerable. Sí, así es. Entonces creo que es perfecto para todas las familias. Pero bien, vamos a pedirle a producción que nos coloque las recetas del día de hoy porque hoy tenemos dos recetas espectaculares. Porque por mi parte, sí, no se salvaron. Vamos a realizar una maravillosa elaboración. Vamos a realizar una deliciosa crema de vegetales. Y creo que nos cae como al niño el dedo con este clima tan delicioso con el que amanecimos. Así que vamos a pedirle a producción que nos coloque todos los ingredientes para que usted corra. Corra, amigo televidente, y tome nota. Bien, crema de coliflor, calabaza y zanahoria. Y los ingredientes son una unidad de zanahoria, una unidad de brócoli, una unidad de calabaza, 300 gramos de crema dulce, dos unidades de cebolla blanca, dos ramas de apio, tres dientes de ajo, una barra de mantequilla, un litro de leche al gusto y queso parmesano nuevamente al gusto. Sal pimienta, si usted desea, amigo televidente, así que por eso no se preocupe. Pero hay un ingrediente que nos puede faltar, amigos, que es el ingrediente típico y muy característico de luces cámarizazón. Así que vamos a comenzar a hacer un ritual que tenemos, no se asusten, no es satánico, pero es un buen ritual para quitarnos toda esa peñita y hablemos un poquito más. A ver, pónganme la mano para adelante, vamos, la manita para adelante, después se la ponen en la pancita y el ingrediente secreto es mucho, mucho, mucho amor. Amor, porque el amor está desde California hasta luces cámarizazón y con ese toque tan maravilloso que vamos a hacer, ese cóctel espectacular. Pero bien, cuénteme, Chester, ¿con qué vamos a empezar y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Porque yo sé que este es un tipo de cóctel de la casa, o sea, que es totalmente de ustedes. Entonces, excelente, ¿con qué vamos a empezar y cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Bueno, vamos a comenzar con el de camarón. Excelente. Tenemos pepino, tomate, cebolla blanca, rábano, chilito, chile jalapeño y cebolla morada. Excelente, me parece muy maravilloso, así que comencemos entonces, ¿con qué vamos a empezar? Con el de camarón. Excelente, vamos a empezar con el camarón. Véngase para acá, doña Nubia, y vamos a estar hablando un poco sobre esta deliciosa receta. Cuénteme, aparte de los cócteles, aparte de los mariscos, ¿tienen una especialidad o tienen algún otro platillo para los que desean degustar, por ejemplo, carne o pollo? Sí, claro, siempre, como le dije a los televidentes anteriormente, siempre se mantiene el menú anterior de churrasco, pajitas, alitas, pero siempre con un toque californiano y siempre implementar lo que tengamos pepino fritos o jachiros con queso nacho y siempre con un poquito de estilo californiano. Estilo californiano. Y lo mejor de todo esto es que vamos evolucionando paso a paso lo que es este menú. Bien, entonces, trabajamos con el anterior y trabajamos con el nuevo, eso nos va a ayudar a evolucionar un poco. Sí. Bien, entonces veo que ya el chef ya me tiene listo, este hotelito, qué bárbaro, chef. Ahí sí que me ganó, chef, mire, espera, estoy calentando el agua, chef. Cuénteme, ¿qué le vamos incorporando? Cebolla morada, pepino, tomate y rábano. Y rábano, ¿cuánto le incorporamos aproximadamente? Comencemos primeramente con lo que es el marisco, ¿cuánto le incorporamos de marisco? Ocho onzas. Ocho onzas, excelente, de camarón. Bien, posteriormente, ¿qué más le incorporamos? Rábano. Eso es aproximadamente una cucharada. Una cucharadita. Excelente. Correcto. En corte bruno, perdón, en corte juliana. Juliana. Excelente, ¿qué más? Cebolla morada. Excelente. Cebolla blanca, tomate y chile jalapeño en juliana. Y chile jalapeño en juliana. Bien, y veo que también ya tenemos lo que es jugo de limón. Sí. Excelente. ¿Cuál podría ser el secreto, chef, de un buen cóctel? Ok, comencemos por lo principal. ¿Cuál es la diferencia de un cóctel a un ceviche? El cóctel va preparado con clamato. Excelente. Limón y el ceviche solo va con limón. Con limón. Sí. Excelente. Pues al gusto de uno. Exactamente. Tenemos de pronto la opción de agregarle, si gusta de pronto el cliente, un poco de salsa de tomate, un poco de algún otro elemento, ¿verdad? Sí, salsa de tomate, salsa inglesa al cóctel. Al cóctel. Sí. Siempre dependiendo de lo que el cliente diga. Del cake. Correcto. Siempre vamos a partir de lo que es la receta original de ustedes como restaurante, que me parece muy deliciosa y aparte de eso, que visualmente me encanta la maceración de los colores y me llama la atención mucho las cebollas, cómo quedan como paraditas. Entonces, sí me gustaría de pronto que en la cámara enfocáramos esta, la cebollita, la parte de la cebolla. Este es un corte juliana, pero este tipo de corte juliana le llamamos corte juliana o corte pluma. Es a partir de juliana, pero queda muy más fina que la juliana y nos ayuda de hecho justamente para eso. En el momento de emplatar, visualmente, tomemos un poco más de volumen y nos ayuden sobre todo a tener más colores. Y se ve súper colorido. Veo que también están apostando por la cebolla morada. También eso es algo muy importante, amigos televidentes, porque en el momento que trabajemos este tipo de ceviche o trabajemos cocteles, es importante utilizar la cebolla morada, ya que es dulce. Entonces, no nos va a invadir mucho lo que es el paladar. Entonces, veo que es una muy buena opción. Pero bien, aquí viene el secreto de ustedes. ¿Cuál es el secreto de este coctel? Yo soy bien chismoso. A mí me encanta porque, miren, no traje mi librito para apuntar, todos esos secretos. Pero sí me gustaría saber cuál es el secreto que le van a poner a este cevichito. Veo que aquí tiene ahí una salsita por acá, que me la está ocultando. Yo tengo que ir. Algo me le he hecho ahí. Bueno, el clamato. Excelente, clamato. Soy honesto y es primera vez que voy a probar una elaboración así, con clamato, y estoy muy, 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 muy interesado en probarlo porque, de hecho, el clamato macera muy bien con los mariscos. Muy bien con los mariscos. Esta receta, ustedes crearon en conjunto con el chef para realizar lo que estas elaboraciones. Sí, siempre, pues, como dije, siempre es un poquito californiano. En California siempre un coctel es con jugo de tomate, pues, o con clamato. Aquí en Nicaragua se encuentra, pues, que sería el clamato, lo más similar, pero siempre, pues, con ese toque californiano, pues, que es algo muy común. Muy común. Ahora bien, ¿de dónde proviene California? ¿De dónde proviene este negocio? ¿Cómo comenzó? Sí, pues, somos de California, yo soy de allá, y después me crié también en Nicaragua. Entonces, mitad en California, mitad en Nicaragua. Entonces, siempre juntar las dos culturas que yo me he criado. Excelente. Entonces, eso es algo muy importante y me encanta saber que estamos teniendo, de pronto, una explosión de sabores con ambas culturas y con recetas bastante autóctonas. Sí, siempre lo local con algo toque californiano. Con un toque californiano. Excelente. Veo que ahora vamos con el aguacatito, chef. Sí. Ya lo vamos a... Excelente. Vamos a comenzar a hacer el primer montaje de nuestra primera elaboración. Me encanta también. Ustedes siempre lo sirven en ese plato. Sí. ¡Wow! Está muy lindo. Está precioso. ¿Cuánto es aproximadamente, chef, lo que alcanzaría en este bol? La 8 onzas de camarón. Completitas. Completas. Vaya. Estamos hablando que 8 onzas de camarón se podría decir que son media libra de camarones. Sí. Que eso es bastante considerable y veo que es muy, muy, muy bueno. ¿Cuánto es el precio que manejan, por ejemplo, este cóctel si lo desean comer en California? Sí, el cóctel de camarón cuesta 350 cordobas. Excelente. 350 cordobas. Creo que es un precio bastante razonable para la cantidad y sobre todo para el montaje que vamos a obtener a partir de esta elaboración. Bien. Entonces, ya lo último sería el aguacatito, chef. Sí, el aguacate. Excelente. Excelente. Me gustan mucho los colores. Me gusta mucho el emplatado. Muy elegante. ¿Con qué podemos acompañar este cóctelito? Bueno, con tajada. Excelente. De pronto, si llegan al restaurante y tienen lochón, oh, no quiero tajada. ¿De pronto me gustaría unas galletitas? Cayera. Sí, club soda. O chip club soda. Excelente. Perfecto. Pero siempre incorporarlo local con o californiano. Con o californiano. Sí, lo lógico. Póngame un maduro ahí también. Aquí vean qué cosa más bella y qué lindo. Me encanta el emplatado. Le doy, no le doy 10 de 10, le doy 20 de 10 porque me gusta mucho el concepto. Son bastante fieles a lo que es el concepto de marisco. Me gusta el blanco porque el blanco lo que hace normalmente es resaltar los colores de los mariscos y sobre todo tenemos, es muy multifacético y tiene muchísimos colores. Veo que hay también maceración entre crocantes y el aguacate que de hecho su brasa natural nos ayuda también a hacer la digestión un poco más rápido con respecto a lo que es el, en este caso el cóctelito. Perfecto, chef. Entonces ahora aquí vamos taco a taco, chef. Ahora voy yo. Sí, está bien. Bien, vamos a hacer una crema de marisco, perdón, una crema de marisco. Oígame a mí, ya que estoy con la cosa de probar ese delicioso cóctel. Vamos a hacer una crema de vegetales. Esta crema de vegetales la vamos a hacer a partir de vegetales que nosotros tenemos en nuestro hogar. ¿Por qué opté por eso? Bien, primeramente hay una necesidad bastante, bastante nueva y novedosa a partir del 2020 posterior a lo que fue el COVID. Muchas personas se están cuidando más. Entonces ya no pensemos en esa de pronto sopa de pollo, de pronto esa sopa de res con mucha grasa. ¿Por qué no hacer una crema de mariscos? A partir de elementos que tenemos de pronto en las cocinas que nos han quedado, si hicimos un poquito de caldillo y nos quedó un trocito de zanahoria, perfectamente se lo podemos incorporar. Entonces, los elementos que voy a utilizar para esta crema, primeramente la zanahoria y el brócoli. Todos están previamente lavados, muy bien higienizados y por acá tengo lo que es la calabaza. La selección de la materia prima con respecto a esta elaboración es muy importante. ¿Por qué estoy utilizando este tipo de calabaza? Porque también está lo que es la calabaza mantequilla que le dicen, que es muy rica, pero definitivamente eso creo que lo podemos reutilizar en otro tipo de elaboración. Ahorita creo que con una crema perfectamente podemos utilizarla normal. Bien, primeramente vamos a hacer lo que es un... vamos a pasarlo por baño en inglesa, todos los que son los elementos, en este caso los vegetales. Ya rompió el agua, vamos a incorporarle un poco de sal al agua para que tome el nombre perfecto de baño en inglesa. Y vamos a utilizar solamente la mitad de cada uno de estos elementos. ¿Qué sucede con esto? El sabor al final y lo que es la vitamina no se la vamos a terminar de dejar totalmente en el baño inglés que le vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer es solamente pasarla con un poco de agua caliente para que las vitaminas siempre se lo impregnen en los vegetales. Entonces vamos a cortarlo en bastones, lo que son los... la zanahoria. Vamos a comenzar con esto y vamos a primeramente incorporarlo por orden de dureza. Vamos a comenzar primero por la zanahoria. ¿Por qué recorremos que la zanahoria es un poquito más dura que los otros elementos? Vamos a incorporar un poco más de zanahoria. Ahora, todo depende, la textura y el cuerpo que nos quede de esta elaboración depende mucho de la cantidad de vegetales y el cuerpo que tome en el momento de procesarla. Pero bien, es muy importante que sepamos también de que esta elaboración cuenta con muchas, muchas vitaminas, pero si se nos recose, prácticamente perdemos todas esas vitaminas y toda la parte organoléptica de los vegetales. Entonces lo colocamos acá. Por acá ya tenemos prácticamente la mitad para un poquito tapado. Ahí lo tenemos ya aparte. Bien, entonces vamos a colocar ahora la calabaza. Vamos a partir por la mitad de la calabaza. Bien, me gustaría señalar que yo soy, por ejemplo, cada vez que yo cocino en mi restaurante La Parrilla de Chas Palacios, normalmente yo le quito la cáscara, pero yo soy tín cáscara. Porque siento que con un buen lavado, higienizado muy bien los elementos, podemos reutilizar la cáscara porque están y tienen todas esas vitaminas que necesitamos. Entonces, a lo que es la zanahoria le dejé la cáscara y por acá, de igual manera, se le va a dejar la cáscara. Hay muchas personas que les gusta quitársela, pero a mí me gusta. Porque siento que ahí están la mayoría de vegetales, perdón, de vitaminas. Entonces, comenzamos con la zanahoria. Posteriormente le incorporamos la calabaza. Solo vamos a utilizar la cuarta parte de la mitad de una calabaza. Lo trocé en tres partes. Entonces, la otra parte de la mitad lo vamos a tener acá para una sopita. Para el pollito tapado. Para el pollito tapado y para una sopita también. Más tarde, Chef. Ahora vamos con el brócoli. ¿Qué pasa con el brócoli? El brócoli tiene unas propiedades a nivel organoléptico muy, pero muy buenas y sobre todo son bastante nutritivas y ayudan mucho para el cáncer. Y ayuda mucho también para las personas que están en tratamiento posquirúrgico. ¿Qué sucede? Para una crema de vegetales, ojo, pestaña y ceja con lo que voy a decir en este momento. Para una crema de vegetales no vamos a utilizar la florcilla del brócoli. Para la crema se utiliza la base de las florcillas del brócoli. O sea, usted va a utilizar esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos prácticamente toda la vitamina y el cuerpo que necesitamos para esta elaboración. Solamente voy a utilizar, esto está previamente lavado, de igual manera esto, como pueden ver no está sucio. Entonces lo vamos a incorporar dentro de nuestra agua hirviendo y lo vamos a dejar ahí mientras se pone un poco suave, no totalmente suave. Entonces la florcilla la podemos utilizar para un poquito con brócoli. Aquí ya resolvemos Nicaragua, no perdemos nada. Aquí resolvemos todo, hasta el gallo pintito el día anterior, ya lo recalentamos. Más rico. Ya más rico, ¿verdad? Ya lo tenemos listo para más tarde. Bien, entonces vamos a dejarlo acá. Nuevamente le voy a incorporar un poco más de sal. Vamos a incorporar un poquito más de sal y para esta crema vamos a utilizar leche descremada. Aquí tengo aproximadamente una taza de leche descremada y tengo una taza completa que podría ser aproximadamente media libra de crema dulce. Bien, entonces voy a tapar lo que es estos vegetales para posteriormente ver cómo embubien de una manera más rápida. Pero necesito saber si está preparada Gerling para estas dos elaboraciones de muerte lenta y pausada. Por supuesto, chef, ya por ahí estaba viendo yo cómo quedó la elaboración de ese ceviche y se ve exquisito. Ya con ganas de probarlo, pero nos vamos a esperar un poquito más para hacerlo porque vamos a acompañarlo, por supuesto, con las cremas que usted está elaborando. Y para continuar con esta receta nosotros vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Ya regresamos con más acá en Luces Cámara y Sozón. Cada parte de una calabaza es comestible. Puedes comer la piel, las hojas, las flores, la pulpa, las semillas e incluso el tallo. Además, las calabazas son 90% agua. Una taza de calabaza enlatada solo tiene 83 calorías y solo medio gramo de grasa. En comparación, el mismo tamaño de porción de papa tiene el triple de calorías. Estamos de regreso con más de Luces Cámara y Sozón. Y como yo sé que muchas de ustedes, mujeres nicaragüenses, están pendientes del programa, yo quiero darles una excelente recomendación y quiero que usted vea a detalle el vestuario que ando el día de hoy. Es nada más y nada menos que de Javibis Fashion Boutique. Ellos están ubicados en los robles de Pizza Valenti, 75 baras abajo. Y tienen una variedad de opciones para todas ustedes, desde la talla S hasta la XL. Así que es su mejor opción para que vaya a buscar ese atuendo ideal para ese momento especial. Ellos tienen también envíos a todo el territorio nacional y por ahí en pantalla usted puede adquirir el número telefónico para hacer sus pedidos. Y con esta excelente recomendación yo quiero a usted presentarles unos tips precisamente para la receta que estamos haciendo el día de hoy, que son esas cremas con el chef Carlos Palacio. Entonces esos tips para que esas cremas les queden riquísimas los vamos a ver a continuación. Las cremas de verduras es un platillo equilibrado y sabroso. Estas se pueden tomar frías o calientes con muchos ingredientes o con pocos. La podemos hacer sustanciosas o priorizar la lejereza. Sin embargo, hay que conocer sus secretos para que nos queden perfectas. Antes de hacer una buena crema, es muy aconsejable sofreír por dos minutos las verduras para potenciar su sabor. Aunque hay quienes utilizan mantequilla, también puedes hacer uso del aceite de oliva extra virgen, porque sus excelentes cualidades organolépticas mejoran cualquier crema. Pero debes tener cuidado de no pasarte en las cantidades, porque de ser el caso, la crema nos quedará pesada. En caso de que se nos vaya la mano, deberemos de triturar muy bien la crema para evitar ese efecto de pesadez. No es imprescindible usar caldos vegetales para hacer crema de verduras. Con agua mineral puede quedar muy bien. Por ejemplo, si tenemos un nutritivo caldo de alcachofas con su punto amargo, puede ir muy bien con una crema de calabaza, de cebolla o papa, porque son verduras de sabores más dulces y se crea un contraste. En cambio, si mezclamos alcachofa y espinaca, no se aportaría nada una a la otra. Otro aspecto importante es no excederse con la sal, aunque este elemento, además de dar sabor, ayuda a que las verduras suelten su propio jugo, también puede sazonar la crema con hierbas como albahaca, perejil o romero. Si querés utilizar albahaca, debe ser antes de triturar la crema o bien al final. El romero, por su parte, se coloca al principio y queda muy rico con la crema de calabaza, que además de ser un alimento muy nutritivo, potencializa su sabor. Para Luces Cámara y Sazón, Natalia Alonso. Me encanta que aquí en Luces Cámara y Sazón, aparte de enseñarle a preparar esas riquísimas recetas, también les damos tips para que tengan un mejor sazón en sus comidas. Pero, ¿qué les parece si yo me traslado entonces al set de cocina aquí con los muchachos para estar comentando un poquito? Digo, yo comentando, chef, y quizás aquí voy a buscar cómo agarrar algo. ¿Cómo va, chef? Vamos viento en popa. Ahorita ya van a comenzar a hacer los pepinillos, de hecho, lo van a comenzar a freír, pero veo que hicieron un tren de empanado. Entonces, el chef, muy amablemente, nos dejó un pepinillo para que nuestros amigos televidentes vean cómo es ese tren de empanado para los pepinillos. Excelente. Bien, entonces, chef, ¿cuáles son los elementos para este tren de empanado? Bueno, el pepinillo se pasa por harina, por huevo. Excelente. Ya de último, por el pan. Por el pan. Excelente. Entonces, prácticamente ese es el tren de empanado que necesitamos para posteriormente freírlo, ¿verdad? Para freírlo. Excelente. Entonces, vamos a hacer uno para que nuestros amigos televidentes vean cómo es el proceso. ¿Alguna vez había probado, Yerlin, lo que es pepinillos empanados? Estoy sorprendida, chef, porque aquí ya nos comentaban ellos anteriormente que traen recetas desde California, ¿verdad? Y qué interesante. Yo, de hecho, nunca había escuchado cómo podemos pasar el pepinillo por ese tren de empanado que usted nos comenta. De hecho, yo también nunca lo había visto y también no lo había probado, pero creo que hoy va a ser el día perfecto para hacerlo. Por supuesto, para que nuestros amigos televidentes conozcan ese paso a paso. ¿Qué le parece, chef Rafael, si damos, verdad, introducción a cómo es el proceso del tren de empanado que nos comentaba el chef? Bueno, pasa por harina el pepinillo. Excelente. Puede pasarlo ahora, chef. Vamos para verlo. Excelente. Perfecto. Primeramente lo rebosamos en harina. Lo rebosamos en harina. Ok. Por el huevo. Por el huevito. No se necesita de ningún otro condimento. Recordemos que el pepinillo ya está previamente conservado, ¿verdad? Sí, ya está listo. Ya está listo. Y luego por el panko. Ok. Disculpe, ¿es pan molido o es? Sí, es pan molido. Pan molido, sí. ¿Cómo se llama el nombre? Él dijo un nombre específico. Panko. Panko, excelente. Entonces, hay algo muy importante que me gustaría decir a nuestros amigos televidentes. Justamente, el pan... Panko. El panko es muy, muy importante resaltar de que es perfecto para hacer frituras. ¿Por qué? Porque a diferencia del pan normal, no se quema rápido. Ok. Y es blanco. Sí. Y al ser blanco, visualmente nos damos cuenta en el momento que nos está quemando, por decir así. Entonces, eso es algo muy bueno que usted también puede tomar nota porque también lo podemos tener siempre de improviso. Es muy buena opción. En el caso de este ingrediente, que es el panko, ¿chef se encuentra acá en Nicaragua? Sí. Ok. Claro que sí. Excelente. Entonces, ahora procedemos prácticamente a... Básicamente a freírlo. A freírlo. A fritura. Excelente. Ok. Y qué interesante la receta del día de hoy. Pues le cuento, Yerling, que por acá yo ya estoy troceando lo que es solamente media barrita o media apio. Ok. Porque necesito que... Darle ese toque. Ahora, lo que es el apio tiene un tipo de sal natural. Y esta sal natural nos va a aportar mucho lo que es y a potencializar lo que es el sabor. Las hojas las vamos a utilizar para decoración, que la vamos de igual manera a trocear posteriormente. Perfecto. Pero vamos a ir paso a paso. Así es. Vamos a verificar cómo están estos vegetales. Hoy tenemos recetas bien exóticas y nutritivas también, Che. Sobre todo nutritivas, es muy cierto. Creo que es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Creo que el COVID ha venido a cambiar un poco lo que es nuestra alimentación. Y la forma que vemos ahora el mundo. Con respecto a cada uno de los elementos que llevamos a nuestra cocina. Ok. Entonces ya casi está listo los vegetales. Voy a taparlo por un momentito más para posteriormente comenzar a hacer. Bien, entonces en este momento vamos a cortar un poco lo que es la hoja de apio para tenerla lista y decorada. Veo que ya está listo los pepinillos. Deseo un poquito de papel toalla, Chef. Sí, sí. Con mucho gusto. Porfa. Con mucho gusto. Aquí usted pide, no se preocupe, Chef. Aquí abuse usted, no se preocupe. Aquí nosotros normalmente siempre decimos a qué abusamos. Porque después, Chef, usted sabe que aquí hay muchos diablidos para poca bovendita. Aquí hay bastantes pancitas que tenemos que... Tenemos muchos comensales. Prácticamente. Bien, entonces voy a comenzar a cortar lo que es la hoja de apio para decorar al final de lo que es nuestra crema. Es muy importante resaltar de que en el reportaje nos indicaba en este caso Natalia de que hay que manejar mucho las cantidades, muy bien las cantidades de sal. Sí. Entonces las cantidades de sal, no solamente para lo que son las cremas, sino que para todas las elaboraciones es muy importante saber cómo vamos a manejar lo que es la sal. Y la zanahoria. Bien, veo que ya están listos los pepinillos. Excelente, aquí tenemos un rániquí para lo que es la salsa ranch. Perfecto. Básicamente ese es el crocante y podemos obtener o podemos decir que puede ser una excelente entrada en el momento de un platillo, por ejemplo, principal. Sí. Excelente. ¿En qué parte de California se da este platillo? Es más común. Es más común así como estamos en el puerto, por algo, por un agua. Ah, excelente. Como en las playas podría decirse. Excelente. ¿Por qué? Claro que sí. Chef, y cuénteme, en el momento que comenzó de cara a lo que es este proyecto de California, me imagino que nosotros, como nicaragüenses, de pronto se nos dificulta un poco como las recetas y esa parte de mezcla, de sabores. Sí. El pepinillo frito no es para todo el mundo, claro, pero sí como lo que yo he estado intentando, siempre doy tal vez una cortesía para, en el comienzo, costaba una cortesía para ver la reacción del cliente. Wow. Y siempre es con la salsa ranch, es que sabe bien, pues. Hace poco una amiga, una compañera de la universidad también lo probó con salsa barbecue y también le gustó. Entonces, pues, yo también estaba sorprendido. Sí, pero sí, normalmente, yo personalmente lo acompañaría con salsa ranch. Con salsa ranch. Creo que sería una muy buena opción porque nunca he probado pepinillos, pero sé que el sabor es bastante particular. Sí, no es para todos. No, es para todos. Pero para ellos, sí. Bueno, qué persona, bueno, dejémonos de cosas. En Nicaragua comemos morongas. Creo que un par de pepinillos rebozados y fritos creo que no es nada a morongas. De hecho, es muy importante también resaltar cómo ustedes han traído elaboraciones y tips gastronómicos justamente a Nicaragua. Porque también nuestra cultura gastronómica se abre un poco a nivel mental nosotros como comensales y es bueno que comencemos a probar otro tipo de elaboraciones con un toque particular. Entonces, ese es el sello que en este caso California tiene y posee. No solamente va a degustar algo totalmente delicioso, sino que estamos hablando de una aventura gastronómica. Sí. En sabor, textura y sobre todo intensidad. Porque los pepinillos tienen un sabor bastante intenso, pero como una entrada ayudaría mucho porque recorremos que es la acidez del pepinillo. Sí. Pero la acidez nos ayuda a abrir apetito. Entonces, como una excelente entrada, me parece una muy buena opción. Así que me estoy muy interesado a saber. Y antes de probar todo esto, necesito probar primero los pepinillos definitivamente. Bien, entonces aquí tenemos básicamente ya los vegetales. Como pueden ver, están en un estado como andente. Los voy a colocar ya en la procesadora porque lo que necesito es posteriormente ya comenzarlo a trabajar. ¿Qué sucede con esto? No necesito que se me recosan tanto porque recordemos que necesitamos todas esas vitaminas que poseen estos vegetales. Entonces, es muy importante que lo tengamos acá y sepamos muy bien que es un punto medio el que necesitamos. Que está crudo o que aún le hace falta un poquito más de hervor, no pasa nada. Lo vamos a terminar de cocinar dentro de la olla cuando le incorporamos la leche y la crema. Entonces, vamos a temperarlo un poco, ya que es muy importante temperar todos los elementos que tenemos, por ejemplo, en cocina. Porque al momento de comenzar a procesar, puede estallar. Entonces, son medidas de hecho muy importantes. Voy a colocar esto acá para utilizar nuevamente lo que es la ollita para terminar nuestra crema. Bien, entonces, acá que tenemos. Ya tenemos los vegetales en caliente. ¿Cómo le podemos bajar la intensidad a la cebolla sin utilizar sartén? Bien, voy a incorporar la cebolla de golpe directamente a los vegetales para que se le baje la intensidad y el ácido natural de la cebolla blanca. Solo necesito un poco de su acidez, no mucha. Solo por eso utilicé la mitad de una cebolla blanca para que no nos perturbe en el momento de saborear la crema. Ahora, ¿qué sucede con el apio? El apio tiene una particularidad. Las sales del apio se activan en caliente. Entonces, de igual manera, se lo vamos a incorporar ahorita que está un poco caliente. Y lo tapamos por un momento. Esperamos que se tempere un poco para posteriormente procesarlo. Entonces, lo vamos a tener acá. Ahora, esperemos que se comience a activar toda la parte organoléptica de los vegetales. Demole un minuto, menos de un minuto. Y posteriormente lo abrimos. Esperamos que se salga un poco más en el vapor. Y lo comenzamos a trabajar con la leche fría, en frío. Bien, entonces, aquí ya estamos prácticamente bastante avanzados. Cuéntenme, ¿hace cuánto empezó este proyecto de California? Sí, ya tenemos 12 años en el Puerto Salvador Allende. Estábamos en la primera etapa. Y ahora estamos en la cuarta etapa. Excelente. ¿Y qué tal los comensales? ¿Cómo han abrazado este nuevo proyecto culinario? Porque en realidad es bastante innovador. Sí, pues, simplemente con traer una novedad a Nicaragua y simplemente traer lo antiguo, la primera etapa, pero con algo nuevo. Pues, como es el puerto, con variedad de gastronomía. Entonces, simplemente dar ese siempre toque y darle a la población algo nuevo de probar y no con un costo tan elevado. Excelente, ¿no? Y muy razonable, porque veo que cantidad versus costo creo que es excelente y veo muy, muy, muy favorable y bastante razonable la cantidad versus el costo que lo están dando. Sí. Ahora, ¿qué sucede con esto? Normalmente nos da miedo de pronto experimentar cosas nuevas los nicaragüenses. Sí. Pero no tenemos que tener miedo. Al final creo que esto es una nueva propuesta gastronómica. Vuelvo y repito, aquí probamos hasta moronga. Creo que no nos tiene que dar miedo de pronto probar un ceviche o un cóctel de una nueva manera con un macerado distinto o unos pepinillos, en este caso, rebozados y fritos sin ningún problema. Creo que perfectamente lo podríamos hacer. Sí. Entonces creo que es parte de también cambiar nuestra cultura gastronómica. Sí. Bien, entonces, ¿tenemos algún tipo de menú para niños? Por ejemplo, para los domingos que lleguen niños, con familias. ¿Qué tenemos para niños? Para niños pues están los nuggets, están papitas tipo California con queso nacho, crema, fijo de gallo, o puede ser dedo de pollo, dedo de pescado. O sea, simplemente, y si no lo tenemos en el menú, nuestro chef Rafael siempre va a tener algo para el niño. Excelente. Ese es muy importante también que sepamos que es un momento donde podemos pasar en familia y definitivamente, Gerlin, creo que tenemos una excelente nueva opción para pasar un domingo en familia. ¿Sí o no? Por supuesto, chef, ahí tenemos amplia variedad para compartir con nuestras familias y también su receta que está exquisita y que usted la puede compartir con sus niños y darles esa opción nutritiva de alimento. Es momento de irnos a nuestra segunda pausa y última. Y en breve continuamos con más de Luces, Cámara y Sazón. Para mantenerse saludable y reducir el riesgo de aumento de la prensa, La buena noticia es que las zanahorias naturalmente tienen un bajo porcentaje de sal. Una porción de 80 gramos de zanahoria al vapor contiene solo 0.1 gramos de sal. Esto si el proceso de cocción no se ha añadido ninguna sal adicional. Continuamos con más de Luces, Cámara y Sazón y una vez más yo quiero hacerles una excelente recomendación a todas las mujeres que nos están viendo. Si usted quiere lucir estilos a la moda y en tendencia en Javivis Fashion Boutique, usted tiene todas esas opciones divinas para lucir espectacular en ese evento especial o en ese día especial que usted tenga. Ellos están ubicados en Pizzavalentis, Los Robles de Pizzavalentis 75 Baras Abajo. Por ahí en pantalla van a aparecer los números telefónicos para que ustedes hagan también sus pedidos porque si no pueden visitar la tienda pueden hacer pedidos porque tienen envíos a todo el territorio nacional. Ustedes van a encontrar una amplia variedad y en la semana días lunes, precisamente hoy y días jueves ellos tienen nueva colección para que ustedes estén pendientes ahí a las redes sociales. Lo encuentran como Javivis Fashion y con esta excelente recomendación me traslado o más bien traslado al set de cocina, al chef Carlos Palacio con nuestro invitado del día de hoy. Adelante chef. Ya estamos a punto de terminar esta deliciosa crema y por supuesto nuestra última elaboración con nuestros amigos de California. Voy a incorporar lo que es, ya licué la base principal de esta crema, lo estoy incorporando dentro de una marmita para que tome un poquito de calor y posteriormente le voy a incorporar lo que es media taza de crema dulce. Vamos a remover un poco, bajamos el fuego a fuego medio bajo, totalmente bajo y listo. Mientras yo estoy removiendo chef, cuénteme, ahora nuestra última elaboración, ¿con qué empezamos? ¿Cuál? Nuestra última elaboración creo que va a ser un ceviche. Ah, sí. Sí, excelente. Entonces, nuestra última elaboración, ¿con qué vamos a empezar? Con... Excelente. Sí, no se preocupe. Aquí tenemos, vamos a elaborar ya lo que es el ceviche. Bien, tenemos lo que es el ceviche camarón, ahora tenemos el ceviche pescado. ¿Qué pescado estamos utilizando? ¿Cuál es el tipo de pescado que podemos utilizar o perfecto para un ceviche, chef? Bueno, tenemos la curvina. Excelente. ¿Con curvina nos vamos de viaje, chef? Sí. Perfecto. Me parece muy buena opción porque también la curvina es un pescado que la textura nos permite tener mucha, sobre todo sabor, y nos queda completo lo que es el corte. Siempre he dicho que para ser un excelente cocinero tenemos que ser un excelente comensal. Entonces, siento en este caso que de pronto la experiencia culinaria que ha tenido en California le ha ayudado muchísimo a usted como empresaria y apostar a Nicaragua como un... como parte de... como un punto de partida para comenzar esta aventura gastronómica como emprendedora. ¿Cuál es la diferencia que ha encontrado con respecto a los comensales de Nicaragua con respecto a un país tan multicultural como es Estados Unidos, California? Sí, pues, como estaba... Yo personalmente no soy nada como nuestro chef Rafael, pero sí soy bien curiosa y me gusta ir a comer a diferentes lugares o disfrutar de diferentes culturas. Excelente. Lo que sí siempre miro aquí en Nicaragua sí que es hay esa curiosidad pero no hay lugares donde ir a poder probar algo nuevo y también económico porque siempre que uno trabaja bien duro entre la semana y quiere probar algo nuevo y tal vez no le guste y ya se siente mal porque gastó y no le gustó la comida. Entonces, siempre, pues, por eso yo me pongo al lado del cliente y digo, ok, si trabajo bien duro, ¿qué puedo... puedo probar algo pero que no me... no me... no me gaste todo el dinero, ¿verdad? Sí. En el momento que comenzó este emprendimiento, ¿con qué visión venía directamente a Nicaragua? ¿Con qué visión en el momento que usted comenzó este emprendimiento? ¿Con la visión de pronto de poder satisfacer al cliente o traer un concepto nuevo a Nicaragua en lo que es gastronomía? Simplemente sentirse en casa, pues, como nuestro decorado en el puerto es bien... es bien casero, igual así ese es el... el sentimiento que quiero que sientan cuando vayan a nuestro restaurante, que se sienten en casa cómodo, que puedan chismear, puedan hablar con la familia, pueden ver el lago... No sé, simplemente sentirse en casa y no sentirse... o sea, de... que no entiende lo que está pasando, pues, algo... comida nueva, con tal vez, ok, no quiero nada nuevo, pero tengo churrasco, tengo fajitas, tengo alitas, pero hay una opción nueva. Tenemos propuestas y tenemos muchas propuestas a partir de un concepto nuevo y novedoso. Sí. Bien, entonces es mi momento de decir, ¡alto ahí, Che! Manitas calientes, cuéntame el paso a paso de lo que acaba de hacer. Bien, ¿cuánto ocupamos de pescadito aproximadamente? ¿Siempre los 8 gramos? Sí. Excelente. ¿Qué es media libra? Media libra, sí. Bien, entonces, ¿qué más ocupamos ahí? Cebolla, chiltoma. Excelente. Chile jalapeño, rábano. ¿Rábano? Cebolla morada. Cebolla morada, vaya. Lo nuevo aquí sería rábano. Rábano. A diferencia del otro coctelito. Sí. Bien, el rábano, ¿qué nos aporta a este delicioso coctel? Aparte, imagino que la parte organoléptica, que es muy buena porque trae mucho hierro. Muy bueno, correcto. ¿Qué más nos podría aportar el rábano? En lo que es el sabor. En lo... Podría ser un poco lo que es lo crujiente, de pronto porque rábano en cuestión de maceración también me ayuda mucho. Tiene un toquecito ácido bien particular también. Esco. Sí. Muy bueno, también con respecto a los mariscos, es excelente. Y siempre, igual siempre un toque californiano. O sea, si usted va a la calle en California, siempre va a ver rábano con sus taquitos. No sé, siempre es algo toque también. Creo que es muy importante lo que acaba de decir. Bien, ¿qué sucede con esto? En California, bueno, en todo Estados Unidos, como estábamos hablando, es un país pluri y multicultural. Aquí en Nicaragua tenemos regiones que son pluri y multiculturales, como por ejemplo, ¿qué o cuáles? Por ejemplo, tenemos un San Juan del Sur. Un San Juan del Sur que he visitado por muchos extranjeros. ¿Y qué sucede con esto? Esto nos ayuda a potencializar y a comenzar a hacer las fusiones gastronómicas a partir de extranjeros versus locales. Entonces, igualmente pasa de una manera súper más grande lo que es Estados Unidos, en este caso California. Y California es un punto turístico enorme. Ahora, sobre sus hombros y sobre el hombro de Chef, tienen algo muy importante, que es que están en el Puerto Salvador Allende. Y el Puerto Salvador Allende, los fines de semana, es de locos. Y es de muchos comensales. Entonces, los felicito, en realidad, porque aparte de traer una propuesta novedosa y sobre todo un concepto familiar, nos ayuda muchísimo a elevar el potencial de estas elaboraciones. Bien, entonces, como pueden ver, aquí ya terminamos lo que es la elaboración de los chicos. En este caso, terminamos ya el cóctel de pescado. Ahora, vamos a terminar lo que es mi crema. De último y con un toque final y espectacular, que no puede faltar en una cremita, un poquito de queso parmesano. Porque aquí nos encanta el queso. Y como no somos pinches, más queso parmesano. Entonces, aquí le incorporamos un poco de queso parmesano a esta deliciosa crema. Y tiene que estar guapo nuestro plato. Coma el chef, por supuesto. No es mentira. Vamos a incorporar un poco de, en este caso, hojitas. Estas hojitas aromatizan demasiado. El apio ayuda mucho a aromatizar lo que es nuestras elaboraciones porque también nos aporta ese toque último, ese aroma de último que nos ayuda muchísimo a las elaboraciones. Entonces, aquí ya tenemos el apio cortadito y un poquito más de parmesano. Porque nos encanta y no somos pinche huevo. Repito. Y de último vamos a incorporar una florcilla de perejil en medio. Entonces, esta es la textura perfecta para un excelente emplatado para una crema. ¿Por qué, amigo televidente? Primeramente, tenemos cuerpo. No hubo desmogenización con respecto a la leche y la crema. Como pueden ver, no tiene la nata de grasa arriba y está todo bien, bien armonizado. Entonces, esto nos damos cuenta también en el plato. En el momento que el comensal come o degusta, nos damos cuenta que tiene el cuerpo y la textura perfecta. Uno, dos, no queda la grasa alrededor. Entonces, eso nos aporta sobre todo la confianza del comensal para decir, ok, esta elaboración estuvo 10 de 10 y me encanta para comenzar a degustar. Bien, entonces ha llegado el momento más esperado por mí, por supuesto, que es degustar estos platillos deliciosos. Así que los voy a invitar que pasemos justamente a nuestra mesita y que nos lleven de pronto los coctelitos y, bueno, todas las elaboraciones. Y yo llevo por mi lado mi cremita para este delicioso momento gastronómico. Por favor, les pido que tomen asiento. Y yo necesito también que por su lado ustedes me den su puntuación, porque aquí somos parejos. Aquí somos muy parejos, así que aquí le dejo la cucharilla. Bueno, ahí se puede estar. Yo me voy a quedar aquí en medio como juez. Bien, vamos a comenzar primeramente probando este delicioso coctel. Voy a primeramente probarlo, pero necesito que usted, señorita, por favor, me tome mi crema y me dé la puntuación necesaria y justa. Ok. Por acá vamos a comenzar como que estamos en el restaurante, chef. Bueno, primeramente vamos a abrir lo que es nuestro estómago con un excelente crocante, crujiente y sobre todo ácido. Vamos a ver si mi paladar está listo para esta experiencia gastronómica californiana. Vamos a ver. Vaya. Le doy 20, 25 de 10. A mí me encanta lo ácido. Igual. Y lo crocante, creo que macera perfectamente para esta elaboración. Así que 10 de 10 está muy rico. Una opción nueva. Y lo que me encanta de esta elaboración es que, miren, no hay ni una sola gota de grasa. Absolutamente bien sequito. Y creo que eso es un éxito para los que nos cuidamos un poquito. Un poquito. Bien, vamos ahora con el coctelito. Bien. Y tenemos el caramel maroncito. Vamos a ponerlo acá. Muy armonizado. Muy combinado los colores. El sabor, la textura. Y creo que definitivamente se siente el sabor californiano. Y de último, con el pescadito, que es el último que elaboró el chef. Con permiso. Me encanta mucho el sabor, en este caso, del camarón. Creo que ese aporte que le dio de último estuvo muy bueno. Muy diferente. Y me encanta que ambos son muy diferentes y se le siente bastante rábano. Y eso es muy positivo. Bien, ahora, por favor, hágame el honor. Aquí no la estamos jugando. Si esta señora me dice que no paso, ya mismo me corren de Canal 2. Ya le cuento. Y para este clima. Está bien, ¿verdad? Sí. Para estar en la camita mirando Netflix. Pero bien. Estas son tres opciones culinarias de muerte, lenta y pausada. Pero, Jerling, yo te necesito acá porque tenemos mucho trabajo que realizar. Ya en breve, chef, me voy a unir por ahí a esa mesa porque usted ya me dejó con las ganas de esas recetas que se ven que están exquisitas. Aquí a mí me dejaron la mayor porción. Aquí tengo yo en la cocina la crema. Entonces, mira, chef. Claro. A ver, qué divino. Claro que sí. Así que usted se queda ahí degustando con nuestros invitados mientras yo me quedo aquí con mi cremita que tengo una buena cantidad. Y usted, su cita es el día de mañana. Nos vemos, ya saben, en Punto de las 10. Acá en Luces Cámara y Sazón. Bendiciones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.